Hola, hola a todos. Miren, hoy voy a remodelar mis decoraciones que tengo en la parte de atrás, en el jardín o la yarda, como le llamemos. Unos están decolorados, estos no están decolorados, pero están despegados. Entonces, miren, si bien hasta con un clip lo tengo sostenido, entonces los voy a estar pegando y este lo voy a estar pintando. Recuerden que hay que reciclar las cosas que ya tenemos, las podemos arreglar. Entonces, lo que estaba despegado, le estoy poniendo pegamento 6000 y unas gotas de silicón caliente para pegarlo más rápido. Y listo, miren, ya estaban pintados esos, solamente los pegué. Ahora mi lagartija voy a estarla pintando porque los colores ya se decoloraron mucho por el sol. Aquí en California ya no dilatan en venir los días muy soleados, muy bonitos. Entonces, pues uno quiere tener el área donde sale uno atrás a que esté bonito. Entonces, pues voy a pintar mi lagartija casi con los mismos colores, nomás ponerles un color más fuerte. Todas las pinturas que estoy utilizando son pinturas acrílicas. Como ven, no tiene mucho chiste, no es así como que un arte muy trabajoso. Es nada más tener sus brochitas, unas pinturitas. Estas pinturas, como les recuerdo, las encontramos en la tienda del Dola. Y ahí vamos siguiendo el mismo patrón que tenía la lagartija ya. Es irle dando los colores, nomás poniéndole los colores más fuertes. Siempre digo yo que es mejor reciclar lo que ya tenemos porque ya le tenemos cariño, ya le tenemos aprecio a nuestras cosas. Entonces, pues si las podemos remodelar, ¿por qué no? Miren, las rueditas es bien fácil. Con la parte de atrás de un pincel lo mojan en la pintura y ponen la ruedita y listo. Esos fierritos son alambres sobrepuestos, son muy fáciles de pintar con esponja. Para pintar siempre tenemos que buscar nuestras propias formas, nuestras propias maneras de pintar. Nada en la vida está escrito, nada es como que así lo tengo que hacer. Yo solamente les comparto las ideas para que tengan idea, pero ustedes lo pueden hacer con los utensilios que ustedes tengan. Bueno, la lagartija ya quedó, la voy a dejar secar y ahora voy a empezar con mi letrerito que dice que el de jardinería, que me gusta la jardinería. Miren, igual con las mismas brochas, las mismas pinturas, es nomás irle dando color y como esta es una textura sobre levantada es más fácil. Entonces, miren, ahí ya quedó bien nueva con color nuevo y voy a utilizar este protector porque es más fuerte que es para afuera con poquito brillo. Le doy una capa bastante gruesa que proteja del sol las pinturas y listo. Quedó lista como nueva mi lagartija de metal y mi decoración de... Esta viene siendo como de cemento que está hecha en molde. Aquí está la lagartija acompañando a sus otras dos lagartijas que ya tenía. Este letrero me gusta tenerlo ahí casi en la entrada de la parte de atrás. Y me encantó, me encanta tener mis mismas decoraciones siempre. Nomás hay que remodelarlas y listo. Bueno, pues esto fue Angie. Recuerda, recicla, reusa. Dios me los bendiga. Gracias. Gracias.